¿Por qué Elon Musk es mucho más inteligente de lo que la gente piensa? En primer lugar voy a despotricar contra muchos de los comentarios que generalmente suenan en diarios y en foros Por ejemplo están aquellos que afirman que su éxito se debe a la suerte, a su ética de trabajo, a la inteligencia emocional Más allá de su inteligencia cognitiva por así decirlo Y obviamente la ética de trabajo claramente está ahí, eso está totalmente fuera de discusión Pero su inteligencia emocional, ¿en serio? El tipo es básicamente como un robot, habla como un tótem y de hecho tiene Asperger Que es básicamente una forma moderada de autismo Entonces a pesar de que es un tipo genuino y en algunos casos puede parecer agradable Claramente no es una persona que se caracterice por su inteligencia emocional justamente Si 100 personas distintas se encontraran con él, yo creo que 95 de esas 100 pensarían que es un raro Y lo es, mi hipótesis es que es súper exitoso a pesar de su baja inteligencia emocional Y que esa inteligencia emocional baja la compensa con una súper inteligencia cognitiva Y una ética de trabajo sin paralelo Además de una decisión excelente para gestionar su compañía y habilidades para delegar y liderar también a la par, ¿no? Su resultado básicamente lo convirtieron en una estrella de rock a pesar de su baja inteligencia emocional Es que básicamente es súper exitoso, es el tipo más rico de la tierra Y ya sabemos que los humanos estamos cableados para respetar y prestarle atención a la gente exitosa Entonces lo seguimos a pesar de su baja inteligencia emocional Que de nuevo es compensada por sus otras habilidades que yo considero estratosféricas Es que estamos programados para respetar y prestarle atención a las personas ricas y con alto estatus social Nuestro cerebro está cableado así En segundo lugar, su coeficiente intelectual en realidad está por las nubes De hecho, para aquellos que lo siguen desde hace mucho tiempo Y siguen su historia, leyen su biografía y empiezan a entender un poco cómo piensa Es obvio, es obvio que el tipo sobresimplifica las entrevistas Para no ofender y no hacer parecer estúpidos a sus entrevistadores Que les diría que en más de 9 de cada 10 entrevistas preguntan estupideces O cuestiones que no son relevantes A Elon Musk claramente tiene que simular que le importa Y que las preguntas son oportunas cuando en realidad no lo son No lo son Así que si uno se deja llevar, mira alguna entrevista random de Elon Musk Y concluye su nivel cognitivo en base a esas entrevistas Claramente tiene una muestra muy mala Primero porque lo que tenías, por ejemplo Y segundo porque, de nuevo, sobresimplifica sus respuestas Y las acomoda al público, tanto al entrevistador como a la audiencia Para no parecer delirante Porque, de nuevo, es tan inteligente Y es tanta distancia cognitiva y de información Que parecería un loco si realmente respondiera como el tipo quisiera responder De hecho, uno cuando ve el contraste entre las entrevistas Cuando lo entrevista a una persona realmente calificada Y que hace preguntas agudas La actitud de Elon Musk, su temple para responder La calidad intelectual de las respuestas Cambia drásticamente Y se ve muy claro cuando uno compara unas entrevistas con otras Y de nuevo, también lo hace porque A pesar de que está en espectro de autismo Parece relativamente empático Y además, de nuevo, tampoco se quiere tirar la gente en contra Otra cosa que la gente pasa de largo Son sus valores y lo coherente que Elon Musk es con ellos La profundidad y consistencia para con los valores Es otro reflejo más de la calidad cognitiva Y la integridad intelectual de Elon Musk Que, de nuevo, todo eso es parte de su capacidad cognitiva Es por eso que yo puedo argumentar Que estás muy por encima de gente como Gates En términos cognitivos, ¿no? Hablando de Bill Gates Es que, básicamente, llega un punto Cuando la persona es muy inteligente Llega un punto en el que No se trata de demostrar poder O hacer cosas difíciles porque sí Por el hecho de poder hacerlas Y así demostrar que uno es capaz Sino realmente Cuando uno es realmente inteligente La máxima conclusión es que Tienes que usar todo tu tiempo Y recursos para resolver problemas De jerarquía elevada O sea, problemas graves Para la especie Ni siquiera para vos mismo Sino para la especie Y prácticamente él solo está haciendo eso hoy La mayoría están obsesionados por su estatus social Por qué también se ven las fotos Si van a acumular riqueza o no Por los favores, etc Elon Musk hace totalmente lo contrario Básicamente las personas mediocres Son las que maximizan el estatus social Por el estatus social mismo Como un fin Las personas, generalmente, mucho más inteligentes Van a maximizar, digamos, de manera natural Su estatus social Primero porque En la persecución de sus objetivos Es muy probable que lo hagan de manera natural O sea, por ejemplo Si vos vas a fundar una empresa de cohetes Y vas a ser el tipo que mejor fabrica cohetes Muy posiblemente seas conocido Y tengas mucha plata Porque es una consecuencia natural De el hecho de fundar la compañía de cohetes ¿Ok? O autos eléctricos Totalmente innovadora Entonces, de alguna manera Es como un beneficio colateral De buscar la actividad principal Pero nunca Nunca Esa gente va a buscar el estatus social Como un fin Porque sería estúpido hacerlo Después, bueno La gente tiende a proyectar Sus propias limitaciones En terceros O sea, tiende a reflejar Lo que uno quiere Siente Y percibe En terceros Y piensa que todo el mundo es parecido O igual Y piensa que porque es un tipo Súper conocido Que aparece todo el tiempo en la tele En las noticias Y que es súper rico El tipo está obsesionado con eso No La gente se obsesiona más con él Que él con eso ¿Se entiende? Y esto de proyectar limitaciones y demás Lo cierto es que tampoco tenemos otra opción Porque, a ver Nosotros procesamos la realidad Con nuestro cerebro ¿Ok? Y nuestro cerebro es a la vez Habilitante para procesar la realidad Porque si no tenemos cerebro No la podemos procesar Pero a la vez es limitante ¿Sí? Porque las propias barreras cognitivas Que nosotros tenemos Nos impiden de ver otras cosas Por ejemplo El hecho de que Elon Musk A veces es mal juzgado No sé Que es misógina y demás Estupideces El tipo no es nada de eso Solo que la gente Bueno Proyecta sus limitaciones en él Y es una figura muy visible Muy polémica Digamos Muy atípica Está muy desconectada Del hombre promedio Y bueno La gente lo juzga Citando a Carl Jung ¿Sí? El psicólogo es La gente juzga Porque pensar es difícil ¿Sí? O sea Pensar algo que no entendés Una persona que es Mucho más inteligente que vos Es difícil Hay gente que no puede Y por ende Lo tiene que juzgar Cuando uno juzga Bueno Proyecta sus frustraciones Sus miedos Sus deseos En esa persona Independientemente De lo que haga Elon Musk Siempre lo van a juzgar Y el tipo Incluso haciendo todo bien Que yo creo que La mayoría de los casos Está haciendo casi todo bien Hace casi todo bien Igualmente lo van a juzgar Porque la gente es así Siempre va a juzgar a los líderes Por otro lado Digamos Las personas súper inteligentes Además de no buscar Deliberadamente Estatus social Otra de las cosas que hacen O que tiene sentido que hagan Sobre todo cuando quieren resolver Problemas de jerarquía superior Por ejemplo Lograr que haya transporte Sustentable en la tierra Mandar cohetes a Marte O sea Cosas súper complejas Súper 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 complejas Que tienen que involucrar A miles de personas Y que implica también Coordinar No solamente miles de personas Sino recursos Operaciones en distintos países Etcétera O sea Algo muy complejo Algo que tiene sentido hacer Es delegar todas las tareas tediosas Operativas Y o Que alguna persona Alguna otra persona O recursos puede tomar Justamente para liberar Capacidad cognitiva Y realmente utilizar El cerebro súper inteligente Que de alguna manera Sería una súper máquina Para pensar y resolver Los problemas De alta importancia De alta jerarquía No tiene sentido Por ejemplo Que Elon Musk Diga bueno Si esta máquina Va acá O 10 centímetros A la derecha En una fábrica de Tesla Por ejemplo No Tiene sentido que Musk Este pensando El master plan De sus compañías Entrenando líderes Y delegando tareas Y que en todo caso La gente haga todo eso Justamente para liberarlo a Musk Y que utilice toda su capacidad En resolver los problemas Más difíciles Y que posiblemente Otras personas No puedan resolver Y eso es básicamente Lo que está haciendo Está usando su inteligencia La de muchas personas Entre las más inteligentes Del mundo Musk básicamente Tiene a su disposición A buena parte De los mejores ingenieros Del mundo Porque sus compañías Rankean al tope De las compañías Más deseadas Para trabajar Para los ingenieros O sea Los mejores ingenieros Quieren trabajar Deliberadamente En las compañías de Musk Porque son las más innovadoras Del mundo Los mejores quieren estar Con los mejores Entonces Tiene sentido que Elon Musk Recrute Usa las mejores cabezas Para llevar a cabo Un plan De alto nivel De alto calibre Digo No hay nada más inteligente Que eso O sea Tener un plan Super mega archi Ambicioso Bueno para la especie Y a la vez Utilizar los mejores Recursos disponibles Para llevarlo a cabo Otro punto Que quería mencionar Es que a veces No Elon Musk No es tan inteligente Porque se equivocó Con tal cosa O Sobre todo En el periodismo Estados Unidos Dice no Yo lo conocí a Elon Musk En una visita a la fábrica En 2012 Y cuando le pregunté Si este tornillo No sé Era de 3 milímetros Me dijo que no O sea Un detalle irrelevante Primero Que no sepa algo No quiere decir Que el tipo No sea archi Mega inteligente Hay un costo de oportunidad De prestarle atención Y resolver problemas Entonces el tipo Incluso la mente Más inteligente De la tierra Que yo creo que Elon Musk Debe estar entre los 10, 100 tipos Más inteligentes Seguro Incluso esa gente No sabe Porque simplemente No puede prestarle atención A todo Entonces de alguna manera Uno tiene que sacrificar A veces precisión En algunas cosas E ignorar deliberadamente Algunos elementos Justamente para poner Todo su foco en algo Entonces Que el tipo No haya resuelto Un problema además No quiere decir Que no lo pueda resolver Potencialmente La pregunta es ¿Tiene sentido resolver Es el problema De saber si ese tornillo Es de 3 o 4 milímetros? No ¿Se entiende? No tiene sentido Porque justamente El tipo Está resolviendo El problema De orden superior El más importante Y delega En un montón de gente Que está abajo Todos los problemas De orden inferior Eso no quiere decir Que el tipo Si quisiera No pudiera resolver Problemas de orden inferior Solamente que no tiene sentido Sería estúpido hacerlo ¿Se entiende? Entonces La gente Cree que El tipo Sabe de detalles Y sabe todo En algo Es más inteligente Falso Totalmente falso De hecho La capacidad De seleccionar problemas Es uno de los problemas Más difíciles a resolver Justamente El tipo Lo seleccionó Espectacularmente Eso justamente Indica que el tipo Tiene una inteligencia Mucho más elevada Porque elige muy bien Qué problemas A resolver Y no resuelve todo Porque sí ¿Entiendes? De hecho El hecho de seleccionar Los problemas a resolver Es un problema En sí mismo Y posiblemente El problema más importante Eso de hecho Es una de las frases Que está En mi libro Que voy a sacar Que ahí tiro el chivo Y lo tiro por acá Que es libertad Para gente inteligente Que habla de todos estos temas Si te gustan estos temas Bueno Te va a gustar Entonces de nuevo El problema de seleccionar Los problemas correctos A resolver Es un problema en sí mismo Y de los más importantes Ergo Ese tipo de problemas De orden inferior A veces no tiene sentido Resolverlos Y por ende Es posible que pierda precisión Y o no sepa los detalles Y está bien que así lo sea De alguna manera Está delegando Poder de cómputo En gente súper inteligente Que él contrata Para dedicarse Como dije antes A problemas más High level Y eso de nuevo Es otro síntoma más De altísima inteligencia La gente de nuevo Cree que resolver problemas difíciles Te hace más inteligente No O sea Si el problema ese Es irrelevante O lo puede resolver otra persona Y eso te libera Para resolver otro problema Resolver el problema inicial Sería una estupidez Y estaría evidenciando Poca inteligencia de tu parte Vamos cerrando el punto Es la gente que dice No Porque Elon Musk Se equivocó en esta cosa No sé qué Estamos proyectando Nuestras limitaciones Y de alguna manera Es un trade off Deliberado O una compensación De El tipo dice Bueno Yo resigno estas cosas No las voy a saber No me interesa saberlas O las voy a saber De manera aproximada O las voy a saber Solamente lo suficientemente bien Como para controlar A la gente que atiende Esos temas específicamente Pero Voy a confiar en esa gente Justamente porque Necesito delegar Poder de cómputo Para resolver Otro tipo de problemas Ese es un costo Que está dispuesto a pagar Y hasta ahora Viene funcionando Excelentemente bien El tipo necesita Toda su capacidad cognitiva Para ejecutar la visión A macro escala Que es Hacer a la especie Digamos Una especie Multiplanetaria O sea Poder llegar a Marte Y desarrollar naves necesarias Como para poder hacerlo Y hacer sustentable El transporte en la Tierra Y acelerando la transición Hacia la electrificación De el parque automotor En su conjunto El transporte Y de nuevo Quiero enfatizar esto Díganme ¿Qué problemas Son más importantes que eso? Yo creo que no hay ningún problema Más importante que ese De hecho En todo caso Serían problemas Más o menos parecidos En cuanto a importancia Por ejemplo No sé Resolver la inteligencia artificial Que de hecho Lo está haciendo El equipo de inteligencia artificial De Tesla Es de los más avanzados Al mundo Posiblemente El más avanzado Al mundo O sea Que los problemas Que no son esos Y que son igual de importantes También los está resolviendo Y otro No sé Alargar la vida Tema de edición genética Etcétera Bueno El tipo Claramente no puede estar en todo Pero digo El tipo está en la frontera De los problemas Más importantes de la especie Y lo está resolviendo bien Y lo está ejecutando Como nadie O sea No hay nada más inteligente que eso No se me ocurre Nada más inteligente que eso ¿A ustedes se les ocurre Algo más inteligente Para hacer que eso? En serio Los leo en los comentarios Habiendo dicho todo eso La gente dice No Elon Musk Tiene un coeficiente De 155 150 160 Yo creo que Elon Musk Que está Mucho más alto De lo que la gente piensa Mucha gente piensa Que un académico Necesariamente Tiene un coeficiente Intelectual más alto Pero yo creo que Por las habilidades Metacognitivas La facilidad Con la cual Integra conocimiento La precisión Con la cual Expresa Comprende Y procesa ideas Su expertise probado Ejecutando Tareas súper complejas Yo creo que Evidencia En un coeficiente Intelectual Bastante más alto Que 150 Posiblemente De los 200 180 200 Esto les parecerá Un delirio Pero digo A nivel mundial Hay gente así No sería totalmente Loco que Elon Musk Esté en esos lugares Si no está Elon Musk ¿Quién está? De nuevo La gente dice No porque No sé Un científico del MIT Con un GPA Con un GPA De 4 No Elon Musk En general Es bastante más inteligente Que esa gente El tipo está haciendo De las cosas más inteligentes Que un ser humano Lo podría hacer Y está rockeando Lo está haciendo mejor Que nadie Por eso le pegan tanto Porque no le pueden Tirar con nada Por ejemplo SpaceX La compañía de cohetes Fundada por Elon Musk Bajó 90% El costo De los cohetes Básicamente Haciendo los reutilizables O sea A través de Que puedan Aterrizar Y ser reutilizados ¿Sí? Básicamente como los aviones Un delirio Y eso lo logró En menos de 15 años Es una progresa histórica Un problema súper complejo De hecho En general Digo La gente Hace chistes con Cuando algo es complicado Dice Rocket Science Justamente porque Si hay algo complicado Es mandar cohetes al espacio Y ponerlos en órbita Si hay algo complicado Es eso Y el tipo No solamente lo hizo Sino que Lo hizo De manera magistral Y lo está haciendo Ahora con Starship La nueva nave No voy a entrar en detalle Pero lo que está haciendo Es una locura Con SpaceX O sea SpaceX solamente Si no tuviera Tesla Ya sería una locura Y a eso se le suma Tesla Que digamos Es la compañía líder En autos eléctricos En el mundo Por amplísima diferencia Amplísima diferencia Y no solamente En el hardware En la producción del auto En la manufactura En costos y demás Sino incluso En el software Por escándalo Tiene el sistema De manejo automático Más avanzado del mundo Y es el que más chances Tiene de resolver El manejo autónomo En automóviles Lo cual sería un hito Va a ser un hito Para la humanidad Tremendo Porque va a bajar Sobremanea Los costos de transporte Y puede traer Una revolución En ese sentido De altísimo calibre Los resultados Hablan por sí mismos Y otra cosa Que no lo quiero decir No quiero que lo malinterpreten Que estoy fanfarroneando Lo que sea Pero que sí ayuda A este tema Bastante Es Cuando yo era chico Me hicieron un test Psicométrico Para medir este tipo de cosas Y mi coeficiente Bastante Bastante alto No lo digo para fanfarronear Lo que quiero decir Es que cuanto más alto Sea tu coeficiente Más fácil es Detectar Gente que está En tu nivel Y gente que está Más arriba De hecho Cuanto más lejos está Una persona En términos cognitivos De otra Más difícil es que La persona que está abajo Puede dimensionar La real distancia Que hay Es como que De alguna manera Como dije antes Nosotros tendemos a proyectar Nuestra cognición En terceros Con lo cual Si alguien está Muy separado De nosotros Ni siquiera podemos Dimensionar Cómo ve el mundo Y qué problemas tiene Y cómo piensa Porque Nuestro propio cerebro Nos limita Nos impide Esa tarea Sería algo análogo A supongamos Que un niño De cuatro años Comprendiera La complejidad De No sé Una disertación De una tesis doctoral De un tipo Brillante en MIT No puede Se entiende No podría La propia cognición Del nene de cuatro años Ni siquiera puede concebir Ese tipo de problemas Y eso pasa un montón Por eso digo La gente tiende a subestimar La inteligencia de Elon Musk Porque tal vez Tal vez no Elon Musk está muy lejos De la media cognitiva Y por ende La gente tiende a pensar Que no es tan inteligente O es muy inteligente Pero hay gente más inteligente No crean que es así Y de nuevo Lo que dije antes Con respecto a mí Lo digo porque Esto ayuda a comprender La distancia que hay Que es exponencial Sobre todo cuando hablamos De gente totalmente genia La distancia es exponencial La distancia digamos Entre una persona Que es muy inteligente Un ingeniero de promedio Bastante inteligente Y un tipo como Elon Musk Parece mucho más chica De lo que realmente es Es totalmente exponencial Es cualitativamente distinto La persona es La noche y el día ¿Se entiende? Y la gente tiende a subestimar Y comprimir las distancias cognitivas Que hay entre estos individuos Y esto es totalmente distinto De hecho Había un libro de José Ingeniero Que era el hombre mediocre Que decía que Si mal no recuerdo Que hay menos distancia Entre el ser humano Menos inteligente Y el mono más inteligente Que entre el ser humano Más inteligente Y el menos inteligente Por ende No subestimemos A la gente Super brillante No proyectemos Nuestras limitaciones cognitivas En ellos ¿Sí? Así que sin más Mi conclusión es que Elon Musk Muy probablemente Tenga un coeficiente Intelectual De 180 200 E incluso si no creen En la medida De coeficiente Intelectual Bueno Es un super genio De una u otra forma Con la medición que hagan Los resultados Hablan por sí mismos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Leo los comentarios Me encanta el debate Likeen Suscríbanse Y nos vemos el próximo video Chau Hola amigos del canal Les comento que ya está abierta La venta anticipada De mi primer libro Libertad para gente inteligente Ya podés reservarlo Anticipadamente Con descuento Dándole click Al link En la descripción Está disponible En formato físico De alta calidad O digital Según prefieras Nos vemos en el próximo video